La verdad que es sumamente exitoso, fue un taller, un curso que largamos ahora en la época del verano, entendiendo que hay mucha necesidad de conocimiento en esta área de arreglos de impresora y bueno, de alguna manera generando un espacio de conocimiento y nos encontramos que muchas personas se inscribieron, cursaron y terminaron. Y hoy están recibiendo la certificación y eso es una oportunidad para todos los que han cursado de tener nuevos conocimientos y nuevas oportunidades laborales porque significa que cuando alguna entidad que trabaja con este tipo de equipamientos requieran estos tipos de oficios, ellos están certificados con su conocimiento para ocupar esos roles. Así que bueno, como institución educativa nos sentimos muy orgullosas de haber formado a usted a DER y que hoy lo estemos concluyendo con la certificación. Bueno, la verdad que estamos arrancando con todo el año académico, pero con lo que significa la parte de en sí de este tipo de capacitaciones, van a venir otras más que tienen que ver con oficios, porque nosotros generamos también esos espacios, no solamente el especialista en determinadas disciplinas como el marketing, metodologías ágiles y tantas otras más, sino también nos parece importante definir espacios de oficios. Entonces estas tanto como también las que tienen que ver con cámaras de seguridad que terminamos el año pasado que también hicimos, se van a volver a replicar. Así que bueno, con toda la dinámica a full. Entiendo que son alrededor de 25 que han comenzado y terminado, son núcleos que tratamos de hacerlo para trabajar de manera personalizada, porque es una dinámica que requiere esa experimentación en máquinas para poder justamente aprender bien cómo es el manejo de las distintas herramientas. Así que bueno, el que ingresó, el grupo que ingresó es el que terminó y bueno, estaremos abriendo próximamente otros más. Y serían, por ejemplo, la reparación de PC, entre otras, que estamos delineando justamente con la entidad Anyway, que es con quien estamos colaborando en este espacio de conocimiento y de la que también entiende las necesidades en el mercado de los distintos especialistas para hacer reparaciones. Entonces es la que nos va mostrando el camino, pero la siguiente que seguramente se estará lanzando, además de replicar esta, va a ser también de arreglos de PC. Porque entendemos que todos necesitan de alguna manera buscar otros espacios de labor. Hoy en día, en el Instituto INCADE, somos también responsables socialmente de generar conocimiento para las distintas áreas. Entonces, más allá de las carreras que tenemos, nos parece importante generar estos oficios que también son innovadores, son nuevos, porque la tecnología viene acompañando con estas necesidades. Así como esta, la de justamente instalación de cámaras de seguridad, que fue otra, entendemos que son nuevas oportunidades para las personas que están buscando también desarrollar su actividad, y un mayor conocimiento e incluirse en estos talleres. De hecho, tenemos alumnos nuestros de carrera que tienen que ver con programación, que también han tomado estos cursos. Sí, la verdad que es muy gratificante, sobre todo la recepción del Instituto INCADE, y también los chicos que estuvieron acompañándonos, y también fue muy gratificante la devolución de ellos, así que muy agradecido. ¿Por qué la importancia de fortalecer este tipo de actividades? Y es muy importante fortalecer este tipo de actividades, porque en realidad el día a día gira en torno a todo esto, lo que es la incursión laboral, tener estas capacidades para poder trabajar en el día a día, sin tener que buscar mayores complejidades, y ya adquirir todos esos conocimientos en un lugar físico y de manera sencilla. Que eso agradecemos también al INCADE, que nos dio la oportunidad de explayar esos conocimientos y compartir con los chicos, cosa que ellos tengan esa capacidad de poder conseguir también su primer trabajo, en lo que es reparación de impresoras. Bueno, justamente recién hablaba de conocimientos, ¿cuáles son las etapas que se trabajan en la parte práctica? Y en la parte práctica, en realidad los chicos pasan por diferentes etapas, y hacen primero un proceso básico, donde ellos conocen todos los componentes, las partes principales, después sí, ya van avanzando un poquitito más, profundizan más, empiezan a ver de manera interna, cómo reparar, cómo funciona cada mecanismo, cada enganaje, entonces ya tienen más conocimiento del funcionamiento en general. Entonces una vez que ya tienen conocimiento de cómo funciona, es más fácil encontrar las fallas, y ver qué reparación y solución pueden dar a los equipos. ¿Un análisis respecto a la demanda y participación de los jóvenes? La verdad que lo que es la demanda, en lo que es reparación de impresoras, es muy alta, es un campo que no tiene competencia, todo el mundo tiene hoy en día una impresora, y se sigue invirtiendo en lo que es una impresora, o en las fotocopiadoras, entonces tiene una gran demanda, lo que es la demanda laboral, y también una buena oportunidad para los chicos, porque más allá de que por ahí no trabajen de esto, como les digo, todo el mundo tiene una impresora en su casa, y tener esa posibilidad de repararlo, nosotros creo que también es muy gratificante. De las mejores realmente, porque nos conocimos con el dueño, con Texedex, y bastante lindo todo, la ceremonia, realmente es espectacular, me pareció interesante haber participado en el curso, tanto por mis compañeros y los profesores, y de 10, y animo a la gente a que venga a hacer el curso. A partir de ahora, Diego, ¿cómo sigue tu camino en el campo laboral? Y tengo que seguir estudiando también, y saldré a buscar trabajo, y esto me va a ayudar un montón en muchas salidas laborales, realmente. Importante, ¿no? Haber recibido este certificado, bueno, porque aumenta tu intelectualidad, ¿no es cierto? Bastante, mucho, porque es un campo que no conocía, y ahora que soy íntegro, me va a ayudar en muchas cosas, tanto en mi casa, por mi familia, y para amigos, y para poder trabajar, más que nada. Bueno, ¿recomendás, no es cierto, a la gente que se sume a las actividades que hay en la INCAE, no es cierto? Sí, recomiendo mucho que se sumen, ya que es un buen beneficio para todas las personas, va de lujo, y les animo a que se sumen todos, por favor.